Uno de los escritos quizás más interesantes de Jorge Luis Borges se titula De las alegorías a las novelas y pertenece al grupo de otras inquisiciones de 1925. El dilema de ese escrito radica en la justificación o no a nivel estético de la alegoría. De los diversos opositores o contendientes a través de los tiempos, Borges elige dos. Croce, que afirma que la alegoría es un error estético, y Chesterton, quien por el contrario la justifica. Ambos argumentos son atendibles. Croce supone que no es posible o conveniente separar al símbolo de lo que éste significa y que hacerlo es caer en una actitud intelectualista, situación que implicaría una abstracción de índole científica y en consecuencia no sería arte sino ciencia. También es válido lo que propone Chesterton al decir que negar la alegoría es suponer a la realidad como expresable de una única manera y pretender reducir la múltiple y compleja realidad a una sola expresión, que no es sino un conjunto de ruidos y gruñidos expresados por un bolsista. Infiere Borges que en la Edad Media se impone la alegoría y que esto es una consecuencia de las formas de interpretar la realidad. Otra vez, Colerich, platónicos versus aristotélicos. Escribe Borges. Observa, Colerich, que todos los hombres nacen aristotélicos o platónicos. Los últimos intuyen que las ideas son realidades, los primeros que son generalizaciones. Para estos, el lenguaje no es otra cosa que un sistema de símbolos arbitrarios. Para aquellos, es el mapa del universo. El platónico sabe que el universo es de algún modo un cosmo, un orden. Ese orden para el aristotélico puede ser un error o una ficción de nuestro conocimiento parcial. A través de las latitudes y de las épocas, los dos antagonistas inmortales cambian de dialecto y de nombre. Uno es Parménides, Platón, Espinosa, Kant, Francis Bradley. El otro, Heráclito, Aristóteles, Locke, Hume, William James. En las arduas escuelas de la Edad Media, todos invocan a Aristóteles, maestro de la humana razón. Pero los nominalistas son Aristóteles, los realistas, Platón. George Henry Lewis ha opinado que el único debate medieval que tiene algún valor filosófico es el de nominalismo y realismo. El juicio es temerario, pero destaca la importancia de esa controversia tenaz que una sentencia de Porfirio, vertida y comentada por Buesio, provocó a principios del siglo IX que Anselmo y Roselino mantuvieron a fines del siglo XI y que Guillermo de Ockham reanimó en el siglo XIV. Bien, hasta acá el comentario y el escrito de Jorge Luis Borges. Veamos, a través de los tiempos nos hemos transformado todos o casi todos en aristotélicos o nominalistas. Antes era la especie sobre el individuo, ahora es el individuo quien toma valor. Occidente se ha volcado de Platón a Aristóteles, de la alegoría a la novela. Sin embargo, Oriente, de alguna manera, sigue siendo fiel a Platón y entonces se podría deducir que este ensayo debería preceder, ensayo comentario o no, a la búsqueda de Averroes. También una conclusión interesante puede obtenerse tanto de lo dicho por Chesterton como de la posición que al respecto de tal controversia mantiene Borges. Debe observarse la frase de Chesterton que dice El hombre sabe que hay en el alma tintes más desconcertantes, más innumerables y más anónimos que los colores de una selva otoñal. Cree, sin embargo, que esos tintes, en todas sus fusiones y conversiones, son representables con precisión por un mecanismo de gruñidos y de chillidos. Cree que del interior de un bolsista salen realmente ruidos que significan todos los misterios de la memoria y todas las agonías del anhelo. Bien, entiendo tal expresión como una adherencia al idealismo, al ese es percipi de Berkeley, en cuanto refiere la realidad a la percepción, es decir, lo objetivo solo es evaluable a través del sentir del individuo y este sentir en su complejidad es expresable casi de infinitas formas. Y esto justifica la alegoría. Sugiere Borges, en este ensayo, que la novela es un fenómeno moderno y que a pesar de que en la Edad Media todos invocan a Aristóteles, la esencia de su pensamiento es platónica y que esto se manifiesta a través de la utilización del género alegórico. Es decir, en los escritos priva la idea de lo general por sobre lo particular. Dice Borges que los escritos de la Edad Media están determinados por la idea que reemplaza lo particular por lo general, a la especie por sobre el hombre y en definitiva a Dios por sobre la especie. Y así supone Borges que la alegoría es fábula de abstracciones, como la novela lo es de individuos. Y por último, que así como la alegoría tiene en sí al personaje, la novela aspira a lo genérico. Sugiere también que hubo un momento puntual en donde la transformación de lo general a lo particular dio, en cierta manera, el origen a la novela. Dice Borges, El pasaje de alegoría a novela, de especies a individuos, de realismo al nominalismo, requirió algunos siglos, pero me atrevo a sugerir una fecha ideal. Aquel día de 1382 en que Geoffrey Chaucer, que tal vez no se creía nominalista, quiso traducir al inglés el verso de Boccaccio, E con gli occulti ferrii e tradimenti, y con hierros ocultos las traiciones. Y lo repitió de este modo, The Smiler with the knife under the cloak, el que sonríe con el cuchillo bajo la capa. El original está en el séptimo libro de la Tresaida, la versión en el Night's Tale. Un comentario al respecto del argumento de Croce. Si bien su idea, como dije en un principio, es atendible, sospecho que su razonamiento hay un error. No es propio del arte, al contrario de su posición, en evitar las ambigüedades. Sí lo es de la ciencia. La semántica de un escrito literario, o sea, su interpretación, es tan variada como la cantidad de lectores. Es decir, la objetividad es inherente a la ciencia, no al arte, en donde priva lo subjetivo. Buscar en un trabajo literario, en forma de prosa, poesía, o aún ensayo, un único sentido inmutable o dogmático, insisto, no es propio de ninguna expresión artística, en consecuencia, tampoco de las letras. El trabajo de los lógicos matemáticos fue sin duda fructífero al tratar de aislar lo sintáctico de lo semántico. Y el teorema de Goethe, en sus dos versiones, semántica y sintáctica, probó que el trabajo del hombre desde una perspectiva sintáctica podía ser reemplazado por una máquina, dando de esta manera el origen a la computación, Turing. En definitiva, de lo semántico al contexto y de éste a la interpretación, es el hombre el factor relevante, pero no un solo hombre omnisciente que otorgara a un escrito uno y solo un sentido inexorable. Por el contrario, cada lector, en lo que se refiere al arte, obtendrá sus conclusiones. ¿No son los escritos de Borges una muestra palpable de lo citado?